La verdad que con un éxito rotundo, agradecemos antes que nada a los anfitriones acá de la Iglesia Cristiana Internacional, a los pastores Ledesma, por la buena atención de siempre. Convengamos que la Iglesia Cristiana de toda la provincia del Chaco no viene trabajando solamente ahora, sino que desde el inicio de la pandemia, el año pasado, cuando todos estábamos encerraditos y demás, un número importantísimo, más de 1.500 personas de toda la provincia de voluntarios salieron a trabajar. Continuamos trabajando, la Iglesia continúa trabajando y en este aspecto y en este punto, hoy, este domingo, estamos con lo que es la campaña de vacunación en contra del COVID. Y se sigue vacunando y siguen entrando la gente, que esa es la tarea principal y prioridad también del Ministerio de Salud de la provincia, que la mayor cantidad de personas puedan ser inmunizadas. Acá se está aplicando la primer dosis para gente mayor de 60 años, todas las personas que ingresen a vacunarse, se le pide el DNI para que haya una transparencia absoluta. El programa Ayudar, básicamente, como lo dice su nombre, Ayudar, vino a ayudar a una cantidad de personas y esto lo pudimos lograr, en principio, con el voluntariado de las Iglesias Cristianas de toda la provincia del Chaco, como así también luego, es importante destacar que muchos actores fueron incorporándose también al programa y nutriendo como estudiantes de medicina, como estudiantes de enfermería, direcciones, siempre en coordinación conjunta con el Ministerio de Salud de la provincia. Actualmente el programa Ayudar sigue con la tarea de hisopados, colaborando en todo lo que es la vacunación, pero así también asistiendo a las familias que se encuentran en situación de precariedad con donaciones de las mismas iglesias. Las iglesias donan alimentos, donan ropas y a través del programa Ayudar estamos asistiendo también a esas personas. Estamos planificando, aparte de lo que es la vacunación, aparte de lo que es seguir con el hisopado para prevenir lo que es el contagio del virus, vamos a estar también yendo, nos parece muy importante, colaborar en cada uno de los merenderos. Recordemos que la Iglesia Cristiana en toda la provincia tiene más de 500 merenderos, muchísimo, y ahí concurren muchos niños, muchas familias, entonces vamos a ir a esos lugares a poder vacunar, es decir, completar y cumplimentar lo que es el calendario de vacunación nacional, como así también en caso de si hay alguna persona con algún síntoma compatible de COVID, poder identificarla, cuidarla, aislarla y evitar que siga el contagio.